Llévate sobre todo nuestra complicidad. Desde luego, ¿sabes lo que te queremos? Llévate nuestra complicidad. Pero sobre todo, llévate nuestra apuesta por la España en la que creemos, por la España por la que luchamos, por la España en la que compartimos tantas cosas. Las banderas son importantes y los himnos también, y los queremos y algunos hasta los hemos jurado en la mili y los hemos besado. Pero hay la necesidad de hacer que esas banderas de colores o esos himnos lleguen a la vida de las personas. Por eso es tan necesario cuidar esas otras banderas, la Caja Única de la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Pensiones, la Educación Pública, la Escuelita Pública, que es la bandera más hermosa para ondear en cualquier sitio, la que nos hace de verdad iguales. Por eso, amigos y amigas, aquí no hay más que dos caminos. Dos caminos. El progreso o el regreso. El progreso o la reacción. El impulso o el freno. Yo reivindico aquí hoy, con miles de extremeños y extremeñas, reivindicamos el progreso, reivindicamos la igualdad, reivindicamos la esperanza, reivindicamos la libertad, pero sobre todo reivindicamos la política, la gran política que cambia la vida de las personas. Ánimo, compañeros y compañeras. Todos, con Pedro Sánchez.